Así es Don Ramón, para llegar a ser un buen constructor, necesitamos consultar al mejor arquitecto. Si quieres el mejor arquitecto. Constructores de Familias Bendecidas Hola amigos y hermanos, mi nombre es Carlos Irías, Constructores de Familia Bendecida es un evento especial que se llevará a cabo este 14 de junio, del cual te estamos invitando. Nos estará acompañando el evangelista Omar Maturino desde la ciudad de Durango. Él ya ha estado con nosotros en ocasiones anteriores y estoy seguro que va a traer una palabra buena para ti y para tu familia. Este es el día, que este es el momento exacto, aleluya, donde el desierto se acaba, donde la miseria se acaba, las cosas comienzan a ser diferentes. Bendita la gloria de su nombre. El Templo de Alabanza es una iglesia de familias y queremos invitarte para que vengas. Si tienes problemas con tu matrimonio, con tus hijos, te invitamos para que vengas y le des una oportunidad a Jesucristo. Así es amigos y hermanos, este es un evento que se lleva a cabo de parte del Ministerio de Caballeros de Templo de Alabanza, en el cual esperamos contar con tu presencia. Te esperamos. Constructores de Familias Bendecidas ¿Escuchó Ramón? Ahí está la invitación. Ahí nos vemos. Ya dijo, vamos a seguir trabajando. Constructores de Familias Bendecidas Junio 14, 7 de la noche Un evento para hombres Todo será en Templo de Alabanza 301 Sazues 25 Todos los hombres son bienvenidos. Que el futuro incierto estaba En mi vida